En el principio del vídeo el título vamos a hacer este atún rojo delicioso en salsa verde, una salsa verde mexicana deliciosa. Vamos a empezar pues eso cortando tanto las hojitas de la cebolleta fresca como la parte más carnosa y blanquita de ésta. Así vamos a cortarla en tiras finitas. En una sartén con un poquito de aceite de oliva vamos a estar salteando la cebollita, la cebollita que hemos cortado completamente. Tenemos nuevas secciones en el canal como almuerzo, ideas de almuerzo, ideas de cena, echarle un vistazo. También tenemos muchos links que he aportado en la cajita de descripción para que bueno pues le eché unos vistazos, unas recomendaciones que os he hecho. Es un canal muy amplio este que estamos haciendo así que echarle un vistazo un poquito de todas las compras, donde compro los productos, cuánto me ha costado, los vídeos random que es un poco aleatorio todo, tanto de maquillaje como de limpieza, un poco de todo. También tenemos consejos. Bueno pues ya salteado. La cebollita vamos a poner el filete de atún, como veis tiene una pinta, es súper fresco. Bueno pues eso, sigo comentando que tenéis muchos vídeos, muchas ideas, muchas aportaciones. Seguiremos introduciendo aún más contenido variado para que ustedes tengáis pues eso, una distracción. Una distracción después de todo lo que estamos viviendo pues aportar un poco de eso de distracción, que sea más ameno todo. Voy a añadirle, ya dada la vuelta al filete, la latita esta, que es una salsa verde, es un preparado que está buenísimo, es mexicano. Es una salsa verde compuesta de, veis ahí lo estáis viendo, lleva cebollita, lleva cilantro, lleva tomatillo verde, lleva jalapeño. Si nunca la habéis probado, ya sabéis probarla, la he comprado en Carrefour, y ya os digo que está deliciosa. Lo que nos sobre, porque claro, esto como hunde bastante, pues lo vamos a dejar guardadito en un tupper, para otra utilidad. Y vamos a dejar que esto se vaya cociendo, se integre todo el saborcito. Así vamos a ir mezclándolo todo, moviéndolo un poquito, integrándolo todo muy bien, para que se imprene esta salsita, que está buenísima. No dudéis en probarla, porque ya os digo, es una receta muy, muy, muy deliciosa. Esta receta es para dos personas, que escunde bastante, y vamos a dejar que se cueza o que se cocine unos minutitos, que se evapore un poquito el agua, y se haga un poco la salsa más espesita. Y ya os digo, pues esto está escándalo, de escándalo. Ya veréis, ya veréis más adelante, cómo ha quedado el resultado. Aprovecho para deciros que si no estáis suscritos a mi canal, suscribiros, os va a encantar. Tenemos recetas muy económicas, muy fáciles de hacer, muy bien explicada. Todo al detalle. Y seguidme en mis redes sociales, que también están ahí. Tenéis los enlaces, para que podáis acceder a ellas. Y mirad, 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 qué pintada tiene esto. Le he puesto unas hojitas de cilantro, y él es espolvoreado un poquito de pimentón de la vera, pero picantón. Para darle un toquecito. Y esto está sabrosísimo, delicioso. Ya os digo, suscribir a mi canal, si no estáis suscritos. Compartid mis vídeos a vuestras redes sociales, a vuestros amigos, y dejarme vuestros comentarios, qué recetas queréis probar. Espero que os haya gustado el vídeo. Un besito, nos vemos para el siguiente. Con muchas recetas muy económicas, consejos y un poquito de pronto. Hasta luego, os dejo con las imágenes que están ya suscritos. Si pudierais probarlo. ¡Gracias! ¡Gracias!